La Liga, y de todos, que amamos los sueños de la Liga. La Liga, y de todos, que amamos los sueños. La Liga, y de todos, que amamos los sueños. La Liga, y de todos, que amamos los sueños. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Pues fui por un café, abajo de acá, al concierto que estuvimos en Puebla, en Amor Libertad de Puebla. Bien, bien chido. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, a la hora que veas este video. Bueno, pues estamos ahí combatiendo, ya saben, pues la tristeza, la gripa, el cansancio, el estrés, todo, 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 todo. Pues ya me eché ahorita unas de estas recomendables. Sí me siento un poco mormado con el cuerpo, este, algo cansado, la verdad. Han sido días de muchísimo estrés, sin embargo, muchos días también de, pues de buena vibra, de júbilo, de webpex, ¿no? Este, voy a, voy a estar checando aquí, este, ya saben que de repente, este, Facebook nos, nos va creando ahí como que, pues algo ahí de, de Shaoban. Este, no, no nos deja de repente estar trabajando, ya saben, reaccionen, reaccionen para que se, se descuelgue la banda. Hoy vamos a tener un tema bien chido, hoy vamos a hablar de, de, de doblegar al maldito y puerco, ego. Hoy vamos a hablar de eso, hoy vamos a, hoy, hoy tengo muchas ganas de, de hablar de, de esa parte, de, de que, pues si uno la caga, uno la riega, uno, pues uno tiene esas, este, situaciones, pues, Pues hay que pedir una disculpa y punto, ¿no? Es todo, es todo lo que, lo que hay que hacer, pedir una disculpa. Y pues seguir, seguir, la vida, la vida es bonita, la vida está chingona y, y este, y pues les he dicho, ¿no? Este, me, me gané este librito, este librito me lo gané, este, en la rifa del, del grupo donde milito. Este, 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 este del arte culinario, de muchos países, he visto ahí, pues, este, en tus videos, ¿verdad? Y felicidades, carnal, que sigas cosechando muchísimo, muchísimo éxito, triunfo, y ya sabes que con Dios todo y sin Dios nada. Este, Ana María Castro, buenas noches, Anita, un besote hasta allá, hasta Colombia, Doris Ramos, China, saludos, este, madrina Doris, este, linda noche. Victoria Queen, mi madrina Vicky, híjole, un abrazote, un abrazote, hasta allá está al sur de la Ciudad de México. Este, pues, hoy vamos a hablar de esa mierda de Lego, que es chida, ¿no? De repente estaba viendo unas cosas hace rato, les digo, este, pues, me mediqué hace rato, este, para cortarme la gripa porque mañana, mañana, este, tenía yo grabación del proyecto, ya saben que de repente a mí me contrata el proyecto que se llama Rafiquis, y Rafiquis es un proyecto de música de cumbia sonidera. Entonces, pues, me puse a estudiar desde las dos y media, tres de la tarde, por ahí más o menos, y, pues, este, ya están las canciones, pero el viernes, el viernes, si es que no se me agrava la gripa, mañana voy a ir al médico, este, les, les sugiero que no se autorreceten, yo antes de, este, pues, nada más era meramente cortar la gripa, porque mañana había, había que trabajar, pero, este, pues, ahorita andamos con, con, este, con el malestar todavía, el, eh, pero, pues, pues, Dios es el mejor médico, Dios es el mejor médico y también, este, pues, hay que ocupar la ciencia también, porque chingados no, pero yo tengo fe de que me voy a mejorar esta semana. Hoy vamos a hablar acerca del ego, les digo, qué sencillo es, de repente, este, Vicky Queen, me interesa el tema, gracias, mi madrina Vicky, este, te quiero mucho, mi madrina, espero visitarte por allá pronto, en, en, este, allá en tu, en tu grupo, y, este, podamos echarnos, mira, una tazota de café, este, compartir momentos, ya sabes, de guerrero a guerrero. El, 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 si te equivocas, pide una disculpa, ya no inventes, ya no hagas más mentiras, ya no la cagues más, acéptalo, punto. Esta frase, eh, yo la tengo aquí en mi, en mi Facebook, y, este, y me late mucho porque, porque, pues, es algo bien sencillo, bien simple, ¿no? Este, o sea, aparentemente, es una frase que, pues, pues, cualquier cabrón o cabrona podría llevarlo a cabo, sin embargo, no es tan sencillo, les voy a suplicarme, disculpen, de repente voy a estar hablando con, este, con, con algo de rasposidad y, y, y flema, se voy a ir así. Este, fue un fin de semana espectacular, con muchas emociones, eh, de tristeza, de enojo, eh, intensidad pa' pronto. Este, como la vida la vive un chingón, exalcohólico, exadicto. No podemos estar a medias tintas con tanto tiempo, tantos años en esto, o el tiempo que lleves, este, con, con un Dios vivo en tu corazón y, pues, reprimiéndote, güey, de las emociones. Yo tengo un desgaste ahorita bastante complicado, emocionalmente hablando, porque, este, estoy buscando la, la, la frase, ahí está, ya. ¿Por qué? Pues, este, si no, de qué chingados, este, vive el hombre, por ahí diría, ¿no? Este dice, si la cagaste, admite, lo pide disculpas, y ya no pongas, no te pongas a inventar excusas estúpidas, o decir más mentiras, ya madura. Y esta frase a mí me encantó, cuando yo la encontré aquí en, en, en la red, porque, este, cuántas veces, eh, eh, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí sí me sucedió, me sucedió muchas veces esa parte de, de que, pues, dice uno, pues, como que medio la cagué, ¿no? Este, medio, pues, como que medio la echa a perder, ¿no? Este, pues, ya está madrina Vicky, y te mando un messenger terminando, este, la transmisión. Simple Ortiz, bendiciones, Temo Rodríguez, muchas gracias, me hace feliz tu comentario, este bendiga. Gracias, Temo. Gracias, Temo Rodríguez, muchísimo éxito en tu proyecto que estás haciendo. Les digo que, que yo sí sigo a mis amigos, este, a los camaradas que están, este, haciendo o deshaciendo o algo, este, porque, se vale, se vale hacer y deshacer. Este, yo veo que Temo está, este, pues, echándole muchas ganas con su nuevo proyecto musical, y, este, y, pues, aquí andamos. Vamos a hablar esta parte de que, ¿cuántos años vas a permitir que la vida, o sea, la vida como tal, te siga partiendo la madre, o sea, te siga sometiendo por no admitir que te equivocaste? ¿En qué aspecto vamos a hablar? Vamos a hablar de la pareja con los hijos y, pues, lo que más de repente nos duele, las relaciones interpersonales deterioradas que vamos teniendo como individuos, porque está, está cabrón que, que de repente si algo, eh, no te gusta, lo estés ahí tolerando, o sosteniendo. Y yo les digo, la parte de la compensación, que es una, una palabra que entró en mi mente y no se salió, y no estoy hablando de la terapia gestáltica, o de la terapia gestáltica, estoy hablando de la compensación de que, eh, si tienes frío, pues, te tapas, ¿no? este, si tienes calor, pues, te destapas, si tienes hambre, comes, si tienes sueño, te duermes. En ese aspecto, cuando no sabemos manejar la parte de un, emocional como tal, de, de, de la situación, de algo de que, por ejemplo, usas una camisa que es demasiado apretada, te la pones de todos modos, y, pues, este, trae un, una consecuencia de que te va a poner en un estado neurótico, a mí me sucede. De repente, traigo ropa mucho, muy ajustada, que ya no me queda, porque, pues, ya embarnecido, porque estoy poniéndome más gordo, o no sé, deja de quedarme, se encoge, o, o, o muy holgada la ropa, tampoco a mí me gusta. Entonces, ¿qué pasa con las relaciones emocionales, no? Este, y aquí es donde siempre nosotros les decimos, analicemos, esa parte en la que nosotros estamos de repente como chamaquillos, eh, nos caemos, eh, nos tropezamos, nos raspamos una rodilla, como niños, niñas, y lloramos, ¿por qué? Porque, pues, nos duele, y es una alerta de nosotros, como infantes, a nuestros, este, creadores, o, en este caso, a mamá, papá, de, es una alerta natural de decirles que estamos en peligro, y que necesitamos ayuda, ¿por qué? Porque una caída, pues, causa miedo. Entonces, eh, lo primero que de repente hacen las mamás es, pues, no llores, en lugar de dejarlo que llore, pues, sobarlo. Y así es como vamos teniendo esa costumbre, y vamos siendo acostumbrados, y amoldados a esa parte. Entonces, ¿qué va pasando con el tiempo? Que de repente, este, somos tal vez personas que nos abandonaron, o somos personas que, que nos, nos engañaron, o somos personas que nos rechazaron, o somos personas que, que, pues, nos han creado una injustia, no nos dejaron expresarnos desde chamaquitos, este, por ejemplo, eh, hígado encebollado, que es mi caso, eh, o sea, hígado encebollado, para mí es un pedo, o sea, es un caso, pero de pedo, ahí hay pedo. A mí, dame hígado encebollado y no me lo va a tragar. Entonces, el niño, eh, sin querer mi abuela, por quererme nutrir mejor, pues, me decía, pues, te lo comes porque te lo comes, ¿no? Este, te lo comes porque te lo comes. Entonces, este, esta es la parte que es importante que ustedes sepan, de, de la compensación, como yo la estoy manejando, como yo la estoy explicando. El, por ejemplo, quedarte en una butaca, en la primaria, tienes ganas de ir a hacer pipí, cuando ibas, pues, a la primaria, no sé qué año, y de repente, a lo mejor no tenía un chance de levantarte, pues, tuviste que orinarte, pues, fuiste la burla de muchas compañeritas y compañeritos. Entonces, todos esos putazos que uno se va guardando, todas esas cosas que de repente nosotros, como, siendo parte de un grupo, nos damos, nos damos esa, ese chance de, de analizarnos en esa infancia, pues, nos vamos dando cuenta que se va desarrollando un silencio, muy mierda en nuestro corazón. O sea, ¿cuál es ese silencio que mata? Porque de repente, ya ven que, el egocentrismo, o la parte oscura del ser, del ser humano, le encanta filosofar, o le encanta tomar partes de la filosofía o para, o parábolas, pero desde un área, ya sea de victimización, desde un área de, pues, siempre de, de, de justificarme mi dolor, de justificarme mis, mis hechos, de justificar que yo no tuve la culpa. Aquí es donde yo entro, este, te abandonaron, te jodieron, te perniciaron. De adulto, pues, lógicamente vas a tener un modelo, un modelo, eh, de realidad, o sea, tú es la realidad que conociste, por ejemplo, hay gente que, que aquí en Facebook, no hemos ido jamás a Canadá, güey, y, pues, tenemos la idea de que en Canadá hay montañas y nieve y que hace frío, güey, y que, pues, vemos gente blanquita, sonriendo, como que muy bonachones, y, o podemos decir que, pues, hay tal vez a uno o dos usuarios aquí, o amigos míos, que pudieron haber ido a lo mejor ya a África, pero, pues, en, en, en la realidad tal cual como nosotros, pues, nunca hemos ido a África, pero lo que sí hemos podido vivir es esa parte de, pues, tal vez, este, imaginarnos que hay niños con un huesito en la nariz, este, o sea, la, la imaginación, pero en realidad no hay nada a ciencia cierta, entonces, ¿qué pasa con el pinche desorden del alcohólico como yo? Cuando nosotros vamos viviendo un estado de realidad, pues, sin lugar a duda, lo primero que sucede es de que, pues, se va a manifestar lo que ya conoces, no lo que desconoces, sino lo que ya conoces, y ahí es donde de repente les digo, debemos de tener mucho cuidado si vamos a dar el tema, eh, acerca de lo que es la área segura, y lo que es la área de comodidad, mucha gente lo maneja de la misma manera y no lo es, no es así, no puedes decir, este, que el área de seguridad, o sea, puede ser un área cómoda, el área de seguridad, es un área de seguridad, es, por ejemplo, no atravieses la línea amarilla en el metro de Ciudad de México, porque está la vía adelante, y te vas a romper tu madre, ese es un área de seguridad, un área de comodidad, pues, es donde de repente, pues, te puedes, no sé, en el suburbano, porque, pues, en Ciudad de México, de repente, no hay muchas estaciones con bancas, y eso puede ser, un área, un área como tal, de comodidad, ¿cuál sería el área desconocida de cualquiera de nosotros? Pues, el área desconocida es lo que yo no conozco de mí, y que a través de darme cuenta, de despertar un sentido que estaba dormido, o sea, la intuición, esa madre de, de repente, de, de lo ancestral, de lo espiritual, que desconocemos de nosotros mismos, porque, pues, lógicamente tenemos herencia, y al tener herencia, pues, compañeras, compañeros, pues, sin lugar a duda, vamos a vivir, pues, a lo mejor recuerdos, cosas, situaciones, que nosotros vamos a vivir, vamos a jurar, que ya conocíamos, aunque no lo conozcamos, o vamos a tener el famosísimo déjà vu, o vamos a tener esa parte de, de investigar, otro tipo de cosmovisiones, que son chidas, son chingonas, pero, este, yo te voy a dar siempre la recomendación, de que si tú vas a estudiar algo, algo, por ejemplo, la gnosis, cuarto camino, este, vas a estudiar, no sé, metafísica, vas a estudiar, este, alguna otra cosmovisión, eh, por ejemplo, la escuela cristal, todo eso, escuela, escuela cristal, esa es una cosa muy diferente, a la droga, siempre, siempre tú como alcohólico, que viviste una experiencia, cuarto y quinto paso, que fuiste al proyecto, de los 12 pasos, necesitas urgentemente, antes de estudiar cualquier cosmovisión, ser consciente, si no al 100%, al 99%, de que, que eres alcohólico, y ese es tu ancla de seguridad, o sea, esa va a ser tu área segura, porque de repente, pues, podemos ir a coaching, a, o con nuestros hermanos cristianos, que es mi caso, con los católicos, que también es mi caso, o podemos ir a cualquier otra cosmovisión, y de repente, se nos olvida esa parte, de que somos alcohólicos, y entiéndase, que esta enfermedad, el alcoholismo, no es una enfermedad, que tiene cura, meramente, es una enfermedad tratable, entonces, nosotros no vamos a poder estar, de repente, tal vez, este, queriendo olvidarnos, de esa parte alcohólica, y empezar a militar, o estar dentro de alguna cosmovisión, sin importar, lo que al día de hoy, nosotros somos, y hay mucha experiencia, miren, hace 23 años, que a mí me toca llegar a este movimiento, este, pues no había esta experiencia, pero al día de hoy, ya la hay, ya existe la experiencia, en la cual tú puedes, consultar a muchas personas, que hemos estado, en ese tipo de procesos, y cuáles son las situaciones, que nosotros, atolondradamente, o desgraciadamente, hemos tenido que vivir, por este, por olvidarnos, de esa parte alcohólica, y yo les decía, el egocentrismo, en esta parte, o el ego, el ego como tal, el ego sano, es la parte, que te van a decir, bueno, pues ya conoces, el área segura, y tal vez el ego, o la parte oscura, te va a decir, este es el área de la hueva, el área de la comodidad, o el área tóxica, o el área desconocida de ti, entonces, ¿qué pasa cuando nosotros, vamos creciendo? es tanto el dolor, en el caso de los hombres, como tanto en el de las mujeres, ambos sentimos, ambos tenemos sentimientos, ambos tenemos esa parte, de ser vulnerables, en nuestras respectivas áreas, sin embargo, si hay muchísima, más fortaleza emocional, y mucho más avance emocional, o más, más evolución emocional, por naturaleza, o porque así Dios lo quiso, porque así está el estuche, de la mujer, hay un chorro más, de evolución emocional, en la mujer, que en el hombre, yo siempre les explico, cuando voy a dar la conferencia, que la mujer, piensa de manera, abecedario, ABCD, FGH, hasta la Z, y nosotros como hombres, tenemos como que, menos emoción, en ese aspecto, y nos basamos bajo vocales, A, E, I, O, U, entonces, es más sencillo, comprender el cuerpo emocional, de un hombre, que el de una mujer, un hombre, ustedes como chicas, pues ven lo obvio, y lo evidente, entonces, en esta parte, cuando nosotros vamos descubriendo, ese tipo de verdades, de netas, que suman bastante, porque suman bastante, a lo que es este, el desarrollo de una hijada, o de un ahijado, o de un, este, pues de una madrina, de un padrino, pues lógicamente, ese tipo de información, cuando la haces tuya, pues tienes como, mucha más herramienta, para poder decirle a tu ahijado, cuál es el sentido de un terapeuta, o cuál es el sentido de un padrino, o cuál es el sentido de un guía, de un guía espiritual, o un asesor, el mero sentido, o lo que él necesita entender, no es, no es que, él cure al enfermo, o que le dé al enfermo, este, pues esa medicina, él le tiene que diagnosticar, lo más certero posible, el cual es sus males, y por lo regular, nosotros a través de lo que yo les explico, de la infancia, nosotros vamos creando esa parte, entre menos dolorosa, y menos, en la parte que lastime el ego, porque el ego, cuando vamos siendo pequeños, y por herencia, el ego trae esa información, de que no te dejes, eso es malo, y se activa el instinto de supervivencia, el instinto de supervivencia, es cuando vives una humillación, como las que expliqué al inicio, este, ese tipo de humillaciones, pues lógicamente, te causan un dolor, aunque tú de repente, no sabes cuál es la, no sabes el dialecto, no sabes, en sí las palabras, pero sí percibes el sentimiento, el sentimiento, y la emoción, o sea, sí sientes la energía, cuando tú eres niño, el niño no, no comprende, lo que es la palabra rechazo, pero sí lo siente, o la niña, no siente la palabra abandono, pero sí comprende, o sea, comprende, piensa, o sea, no se ve acompañada, y percibe, y siente, esa parte de soledad, entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo, cuando vamos creciendo? Pues buscar, sanar, curar, porque esta parte de nosotros, de la existencia, lo que estamos aparte de viviendo experiencias, o estamos viviendo esas situaciones de vida, esa situación de anhelo, de desarrollo, porque déjame decirte que tú y yo, todos tenemos esa parte, este, importante de trabajar, este, te amo Rodríguez, ahorita, mira, yo te sugiero que hagamos una invitación, este, vamos a ver de manera privada, te amo, yo te agradezco, este, vamos a hacer un mensaje privado, y este, y podemos a lo mejor crear, este, una invitación masiva, va, te late, te suplico por favor, y te lo quiero decir, este, muchísimas gracias, este, y temo, podemos hacer algo que le sume mucho más a los compañeros, este, te lo sugiero, y te invito a que lo hagamos, muchas gracias Temo, este, entonces esa es la parte en la que nosotros como adictos vamos queriendo compensar, yo les digo, si tienes sed, pues tomas agua, si tienes sueño, pues vas a dormir, si tienes nervios, pues fuma wey, o sea, temor, fuma, este, si tienes algún hueco que no, fuma, o sea, da igual, nosotros nos vamos dando cuenta, como alcohólicos, ya cuando hay experiencia y esa parte importante, este, yo, yo me voy dando cuenta de esta situación, que es, que es muy recurrente en los alcohólicos, de repente buscamos cubrir un hueco, con una persona, una situación, o con, con algún modelo material, cualquier cosa materialmente hablando, y cuando nosotros no cumple, no cumple el sentimiento de satisfacción, de tranquilidad, de, de, de lleno, o sea, el sentimiento que tú sabes de qué te estoy hablando, que empieza a ver, pues, lógicamente, luego dice, es que esto no me gusta, y como nosotros no tenemos esa facilidad, por el mismo, la misma, paradigma, la misma educación, no tenemos esa parte, no tenemos esa parte de, de, de poder trabajar, este, como tal, con la honestidad, porque también se nos enseñó a mentir, porque tiraste un plato, te madrearon, porque tiraste las tortillas, te, te, te regañaron, nunca te explicaron, este, que eres un ser humano, que, que es imperfecto, y que va de alguna u otra manera, o sea, tener, pues, errores, ¿por qué? porque, ahí es donde siempre les digo, veamos las, los paradigmas, los paradigmas, este, básicos, este, los, los paradigmas, más, este, denme un segundito, permítanme tantito, denme un segundito, este, eh, no vemos los paradigmas base, el paradigma base, que es, o sea, la educación social base, ¿cuál es la situación aquí, ¿no? por ejemplo, este, bueno, pues yo avisé, yo avisé, si no, no me hacen caso, pues con permiso, este, yo avisé, pues con permiso, este, esa es la parte, si me explicó de, ahí está, ya, vamos, este, si nosotros como padrinos, disculpen la interrupción, pero este, no me late, o sea, este tipo de dinámica, no me late, este, invitamos de repente a los compañeros, a tomar otro tipo de acciones, porque son más certeras, más asertivas, y pues, pero si no, pues tenemos que tomar medidas, este, con todo respeto, no me late a mí, este, bueno, vamos a seguir, los paradigmas base, compañeros, son los, o sea, vamos a ver la enfermedad, el alcoholismo, y la adicción, y qué es lo que desencadenan, que las guerras mundiales, este, las pérdidas de vidas, la agresividad, ese tipo de situaciones, qué es lo que sucede con eso, qué es lo que pasa en esa parte, porque, sin lugar a duda, nosotros no podemos, eh, curar, la enfermedad como tal, y aquí está el ejemplo, esto va a posponer mi enfermedad, pero la enfermedad está, y que la detonó, puede haber factores, tiempo, o sea, el clima, estrés, este, puede ser emocional, puede ser, este, una descompensación de vitaminas, pero cuando nosotros vamos analizando el porqué de la raza, por ejemplo, la parte del sur del país tiene un paradigma, y la parte del norte tiene otro, entonces, cuando nosotros no podemos, eh, controlar, eh, mediar esa situación, ver el paradigma tal cual como está, va a ser muy complicado, que nosotros como servidores líderes, coaches, este, eh, padrinos, pastores, como, como sea lo que tú tengas en frente de ti, va a ser muy complicado que tú comprendas el, el problema raíz, porque todo problema tiene un fundamento raíz, o sea, todo, 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 todo síntoma tiene un problema raíz, entonces, ¿qué hemos estado haciendo de repente cuando no hablamos con honestidad acerca de que no me gusta cierta conducta o no me gusta despertar en una cama, por ejemplo, por ejemplo, miren, creo que ven esto, este es mi camita, bueno, ya vieron mi camita, ¿no? pues mi camita no tenía una sábana, este, pues como a mí me gusta, este, mi camita no tenía un cobertor, lo acabo de comprar, este, mi camita, pues, este, pues yo dormía hace unos meses en un colchón inflable, este, con alguna que otra sábana y uno que otro cobertor, nosotros de repente nos descuidamos tantísimo en esa parte, que no podemos, eh, por la ausencia de honestidad y de asertividad con mi propio ser, de hablar conmigo, o sea, de darme cuenta conmigo mismo, que viene esa situación, que no voy a poder hablar la neta, o sea, en lugar de que te encabrones, que yo les digo, bueno, pues si la cagaste, admítelo, ya deja de estar pedejeando, por ahí cosas, no te gusta, no te gusta, quítate, pero, ¿por qué no podemos dejar las, las, las relaciones en este aspecto? Los modelos de pensamiento en otro aspecto, los modelos de, de este, de relación verbal, o sea, de poder entablar una charla, ya puede ser desde lenguaje jerga, o desde tener otro tipo de asertividad o conectividad, de cualquier tipo de lenguaje, entonces, eso es importantísimo que tú y yo lo sepamos, si tú no conoces como padrino, madrina, el sistema raíz social, o sea, ¿por qué nuestra juventud hasta el día de hoy está peleada con los ancianos? o sea, aquí es donde empezamos a ver los modelos, los paradigmas, que nada más se van replicando, nace una idea a base del enojo, la tristeza, este, a base de, pues del temor, y se va replicando, se va creando una herencia, entonces, ¿qué pasa con las herencias? desde 1968, pues tú, si eres mexicano, pues me vas a entender, de repente hay otro tipo de, de movimientos en otros países, en los cuales este tipo de movimientos, o de, de, de anarquía, o de, pues sí, vamos a ponerlo así como de, de, pues sí, de, de una sola autoridad, se me fue ahorita la palabra, este, de esa parte de, de, de sí, de que el gobernante, es su ley y punto, ahorita se me va, se me va, se me va a venir a la mente la palabra, eh, nosotros vivimos ese tipo de, de, de situaciones, y no podemos hablar, no podemos comunicarnos, ¿por qué? porque hay un silencio social, porque hay un silencio en el cual no hay, de manera de que, pues tú le preguntaras a tus padres, oye, pues por qué tengo una erección, o por qué me están creciendo los senos, o por qué me, me está saliendo sangre, en ese aspecto, el pueblo se quedó muy callado, del 68 hasta el día de hoy, se está medio rompiendo esa línea, que, eh, el mismo sistema, le encantó a través de ese paradigma, crear este tipo de idea, en los chavos, los viejos son culeros, y los chavos, y los viejos opinan de los chavos, los, los viejos dicen, los chavos son pendejos, entonces se rompió ya su madre ahí, la conectividad entre, un tipo de energía, que es la juventud, que es la fuerza, que es de donde nace, la energía, y la sabiduría, que es lo que va a hacer que esta, esta parte, tenga fluidez, evolución, en el programa nos lo marca bien sencillo, qué onda, cómo, cómo, cómo está tu relación, con los seres humanos, contigo mismo, cómo está tu relación, en el instinto sexual, cómo llevas tu relación contigo, emocionalmente, y la literatura marca, pues emociones muy, muy específicas, y muy contundentes, por ejemplo, ansiedad, miedo, frustración, ese tipo de información, está muy chida saberla, yo siempre les digo, veamos los paradigmas base, o sea, de dónde se funda, la enfermedad de la mente, del ser humano, o sea, qué tipo de corrientes, momentos, situaciones violentas, o que se vulneraron, dictaduría, se llama, este, ese tipo de dictaduría, este, que hubo a lo mejor en tu país, en tu pueblo, entonces, este tipo de situaciones, van haciendo un pueblo, callado, y un pueblo que se va a enfermar, lógicamente, por quedarse tan callado, y la única manera, en la que el individuo, o el alcohólico, el adicto, el neurótico, el padrecito, el padrino, este, el mecánico, la de las tortillas, cualquier persona, de esta índole, se va a dar una pincha enfermada, ¿por qué? Porque, él no sabe cómo, y no sabe por qué, no debe de hablar, él meramente dejó de hablar, y punto, se acabó, entonces, es importante esa situación, que nosotros vayamos entendiendo, que nuestros ahijados, y que nosotros también, somos portadores, de ese tipo de paradigmas, de ese tipo de enfermedad, que va siendo transgeneracional, se viene regalando, de un hijo, de un padre a un hijo, y de un hijo a otro hijo, y del abuelo, y del bisabuelo, y se viene haciendo, ese tipo de locura, que nosotros no podemos frenar, por ejemplo, la pobreza, vamos a hablarlo, tal cual como es, yo soy parte de ese modelo, o soy parte del sistema, en el área de la pobreza, porque luego piensan, que pues, porque uno anda viajando, pues como que hay un chingo de lana, y yo les digo, deberías de, de ver mi cuenta bancaria, y pues te, o sea, te vas de espaldas, a lo mejor ganas hasta más que yo, entonces, cuando nosotros vamos viendo, el modelo de la pobreza, ¿por qué tú eres pobre? y, y salen los coaches financieros, este, mamalones, este, vende humo, y esa mierda, y te dicen, eres pobre, ¿por qué quieres? y yo les digo, pues no mames, o sea, pues yo creo que nadie quiere ser pobre, hay situaciones en que el individuo, porque está en un área cómoda, o en un área conocida, el cabrón no se va a atrever a, pues a pisar, terreno, ejemplo, cuando tú y yo nos llevaron a la experiencia espiritual, jamás nos explicaron, que iba a haber allá, y pues íbamos con temor, incluso cuando fuimos a la escuela, o cuando íbamos por primera vez a la escuela, teníamos un cierto temor, yo sé que te vas a acordar cuando eras niña o niño, había ese cierto temorcillo, porque no sabías que iba a haber allá adentro, cuando tú conociste la escuela, cuando tú le tenías pánico a los maestros, y de repente, este, fuiste creciendo, y viste la parte humana de ellos, decías, ¿cómo este tipo de situaciones a mí me causaban miedo? pues es porque eran desconocidas, y el ego, y el instinto de conservación, y de supervivencia, jamás te va a llevar a que vivas algo, a menos que tengas que salvar tu vida por sí misma, o sea, no vas a aventarte, por ejemplo, un clavado al agua, a menos de que veas que viene un oso correteándote, o sea, no lo vas a hacer, dices, ni madres, me ahogo, pues dice, evalúa tu cerebro, evalúa tu instinto, dice, bueno, de morir a mordidas, tienes más posibilidades, de no morir ahogado, entonces brinca, y eso es lo que nosotros no podemos concebir de repente, porque estamos tan clavados en una actualidad, en un tiempo, casi tiempo real, acerca de que, pues, están las guerras en no sé dónde país, y que la guerra de nuestro país, y que los problemas con la economía que te hablo, no es que tú quieras ser pobre, güey, es que nadie te enseñó también a administrar tu instinto material, nadie nos enseñó, nos dijeron, si no trabajas, no ganas, y si no trabajas fuerte, tampoco ganas, y el que no tranza, no avanza, y la ley de Herodes, si no chingas, te jodes, y que coman mis dientes, aunque no coman mis parientes, eso te enseñó, el modelo social, o el inconsciente colectivo, porque no había de otra, o este modelo neoliberal, que yo les digo, que está bendito Dios, quedando atrás, porque nosotros como raza, desde hacer este tipo de videos, pues así, te puedo aclarar una, dos, tres ideas, y a partir de ahí, lo que vas a tú a vivir, es esa situación bien chida, bien, bien, de psicotransformarte, de poder ver la manera, la vida de otra manera, y ver la manera, de que tú puedas salir de ese estilo de vida, entonces, hay países que tienen una, una posibilidad mucho, mucho menor que nosotros, como mexicanos, para poder tener una economía mínimo, de una vivienda digna, güey, este, de dormir mínimo, calientito, cabrón, o mínimo, de tener este, lo básico, este, que sea, pues, tu aso personal, calentar tu comida, pues, dormir, dormir bien, hay gente que no lo tiene, y no es porque no quieran, es que no hay, el sistema de predativo neoliberal, es lo que yo quiero que tú entiendas, que debes de hacer consciente a tu ahijado, a tu manera alcohólica, o sea, por decir, no es que tú quisieras ser jodido, cabrón, nunca has querido ser pobre, de hecho, tú sufres por no ser rico, pero, bueno, vamos a, por pasos, pobre que es pobre, no tienes dinero, la pobreza tal vez puede ser espiritual, mental, y, pues, tal vez en esa área sí estás jodido, pero también hay pobreza material, y hay que hacer ese hincapié con los ahijados, con la gente, con los, con los que nos, o sea, estás jodido, güey, ya estás quebrado, entiéndelo, deja de fingir, este, como que todo va a mejorar, porque, al ser humano, por naturaleza, le gusta esa vida optimista, de que mañana saldrá otro día, este, saldrá el sol, este, mañana, este, vendrá el pan, este, a la casa, y tenemos esperanza, y eso está chingón, o sea, eso está bonito, pero si nosotros también nos plantamos en la parte de que tú vives este tipo de realidad, ¿por qué? Porque no has podido también expresar, o sea, estás cargando, literal, yo les digo, imagínate, güey, que tú estás en un desarrollo del ser, y traes arriba un horno de microondas, traes una bocina, este, traes amarrado atrás una lata con, un lazo con latas, güey, este, y una cadena en el pie, o sea, lógicamente el individuo no va a poder, y no tiene oportunidad de, de, de librarse, de ser lento, de desgastar energía en cosas que trae encima, que en realidad en ese tiempo, en esa actualidad, en esos momentos, pues él tiene que desechar, la parte del alcoholismo dice, del, del sistema de los pasos, te dice, eh, vamos a trabajar con los viejos moldes, y cuáles serían tus moldes, eso es lo, lo que hay que hacerle siempre conciencia a la hijada, o la hijada, cuáles son tus moldes, cabrón, o sea, tu viejo molde, ¿cuál sería en mi caso, no? este, puta, pues hay que trabajar un chingo para, pues medio sacar el pan, ¿no? y yo les digo, este, o sea, sí, sí hay que trabajar mucho, pero, ¿hacia qué? ¿hacia dónde? porque aquí es donde siempre les digo en los videos, no todos somos matemáticos, no todos tenemos la fuerza física para ser, eh, pues atletas, no todos saben cantar, pintar, no todos saben hacer eso, o sea, cada ser humano tiene, una identidad, una naturaleza vocacional, y eso es lo que a mí me encanta, me encanta comunicar hoy con los jóvenes, porque, pues volvamos a lo mismo, cuando uno llega morro a los 18 años, a un programa de autoayuda, o a cualquier cosmovisión, de repente, el paradigma, de peleados, los jóvenes con los ancianos, pues te va a llevar a que, pues un anciano, te pongan tu madre, no sea empático, él se lo olvidó, su juventud, y de repente, un anciano, pues envidia la juventud, cuando el anciano no ha vivido, y no se ha dado cuenta esa parte, de que, ya chingó a su madre, y todas las cosas, que él esperó hacer algún día, no las pudo hacer, pues va a vivir un estado de frustración, bastante culero, entonces, para los que no dicen grosería, es bastante feo, entonces, que hay que hacer igual, con nuestros ancianos, pues no es que nosotros, compensemos, de ay pobrecito, como está viejito, pues le voy a decir palabras bonitas, no, tuviste chance, viviste esto, y sacarle el mayor, el mayor brillo, a todas las historias, momentos, situaciones, que esa persona, contribuyó a manera social, porque, porque si, estamos viviendo, en un sistema neurótico, que te exige, que si no traes unos night, que si no vas al gym, que si no eres fitness, güey, que si no eres, este padrino de alto pedorraje, que si no sales, este, con el whatever tomorrow, o no sé qué madre, este, no eres nadie, no eres nada, entonces, el ser humano, tiene una gran necesidad, de reconocimiento, de sentirse reconocido, ¿por qué? porque, ¿por qué crees que fue creado el ser humano? y ahí es donde yo les digo, investiguen, investiguen, porque cuando un ser humano no sirve, ¿por qué se siente basura? o sea, tiene, tiene un, un, un origen, un celular no tiene conciencia emocional, o, o unos lentes no tienen una conciencia, un ser, pero imagínate que, que estos lentes, tuvieran conciencia y nunca se hubiesen usado, bueno, o sea, que nunca se hubiesen usado para ponértelos, ¿no? o sea, que nunca hubieses podido usarlos para ponerlos, lógicamente se sienten inútiles, o que los tengas ahí arrumbados, este, pues se van a sentir inútiles, pero, en algún momento alguien los debió usar y decir, mira, eh, ¿para qué está hecha la humanidad? o sea, en realidad, ¿cuál es el sentido de que estés como, como persona despierta, humana, con conciencia, ¿cuál es el sentido? no fue algo paradójico de, de que de un, una micro célula sexual que se llama espermatozoide, haya llegado a una célula sexual que se llama óvulo, y que ese enorme óvulo, tome ese espermatozoide y con el tiempo se vayan formando huesos, vértebras, este, nervios, no puede ser que, que sea tan sencillo este pedo de que, veniste a la vida y punto, por ahí dice la literatura, no preguntes qué fue primero, si el huevo o la gallina, a hoy yo te invito a que no, no lo veas tan así, tan superfluo en algún momento, es muy chida esa parte filosófica de la literatura, sin embargo, no preguntes si es el huevo o la gallina, mejor vete a ver y a preguntarle al granjero, ¿por qué tiene gallinas y por qué tiene huevos? y mejor pregúntale, esa es como que una base en la cual nosotros les decimos, ¿quieres entender a una hija que continuamente recae, que continuamente tiene problemas, que no estamos hablando nada más de recaídas físicas, porque aquí, aquí para que nosotros vayamos siendo tal cual las cosas al chile como son, pues no es que nada más de la hija que recae, que bebe, que se droga, pues tiene pedos, no, también el que no sabe gestionar sus emociones, tiene un gran conflicto, M aquí, yo les digo, no, yo no puedo estar vendiendo una imagen de santo perfecto, o porque canto canciones de religiosas, o estoy en los grupos cantando de repente, o donde me invitan, no quiere decir que yo no viva un defecto, claro que lo tengo, claro que tengo imperfecciones, y las asumo, y son muy mías, y busco que de alguna u otra manera, no jodan a la sociedad, entonces, hablando del egocentrismo, y de las cosas que yo te digo, pues el ego, esa parte de cuando agarras un cuaderno, un libro, un libro, un libro, este, este, consíguelo, este, te va a ayudar un buen, un libro, pues te saca de tu área huevona, wey, te va a sacar del área huevona, no del área conocida, porque hay cosas aquí, que tú ya conociste, tú ya sabes que en esto, o en la biblia, o en donde tú veas información, tú ya son experiencias que sabes, que indirecta o directamente has vivido, lo importante aquí, no es que digamos, ay, es que está en su área de confort, wey, o sea, pues aquí no le gusta estar en el área de confort, porque voy a pelear con eso, mejor vamos a pelear con el área de que, al individuo hay que inyectar la energía, wey, dale información, porque continuamente estás recayendo, wey, o sea, yo te puedo explicar el, los sentidos acerca de que, pues, ya deja de, o sea, la ayuda, no, supongamos, eh, alguien que no puede tomar café, eh, viene y dice, compañeros, tomé café, y puta, pues lo primero que agarra el cerebro polarizado, o sea, el extremista, el extremo radical, dice, puta, pues ya la cagó, o sea, lo primero que haces es juzgar, siempre hay una parte del, del 10 de junio, de la literatura, que me gusta mucho, no, que no te gana el impulso, tranquilo, o sea, escucha, o sea, escucha, lejos de que el individuo está diciendo, bebí, me drogué, este, putié, me putearon, este, está diciendo, ayúdenme, por favor, auxilio, y eso cuando tú escuchas, detrás de ese individuo, a lo mejor está haciendo teatro, a lo mejor tú lo ves como desconectado, pero en el fondo está pidiendo auxilio, auxilio, no puedo, hay gente que, que, pues les repito, hacen teatro, chingo de cosas, este, de manera redes sociales, y, y yo no tengo pedo en esa parte, o evito tenerlo, es yo creo que lo más correcto, o honesto, evito tener conflicto, sin embargo, eh, ¿cuántos tipos de modelo vas tú copiando? Te repito, por admirar gente, pues en realidad, a lo mejor tienen cosas muy chidas, muy positivas, pero, pues la verdad, pues ellos van a vivir sus, 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 este, resultados buenos o malos, la cosa es que tú, cuando ves que alguien está en la tribuna, de repente hablando, que está tomando terapia, sesión, este, y, y lejos de que te gane el impulso a juzgar, güey, comprende que es un ser humano, que hemos, lógicamente, te está diciendo, auxilio, ayúdame, no puedo, y sería muy culero de parte de nosotros, porque esa era la vieja escuela, de que, ah, sí, pues ahora ya la, ya la derramó, pues ahora la bebo, la derrama, y pon chinga a su madre, y terapia, entonces, ¿cuánta gente no crees que se lastima? De repente en esa parte, yo les digo, si para humillar necesitas, si para enseñar necesitas humillar, pues mejor, eh, no enseñes ni madres, güey, o sea, mejor, mejor no, no te dediques a esto, yo veo de repente que hay gente que, pues te digo, tiene su modelo de predativo, o sea, inconsciente, el que es el modelo de predativo, humillar, chingar, joder, estarse peleando en redes sociales, que a ver quién tiene la verga más grande, que a ver quién le apesta más el culo, o sea, mamadas de esas, ¿no? Y yo los veo y digo, yo fui así, yo fui así, y aquí hay testigos, aquí hay algunos de ustedes que son testigos de que yo soy una persona, pacifista, güey, pero también soy una persona que también, si yo permitiera, y me permitiera tener inconsciencia, porque hay gente que dice, pues manténlo sencillo, pues sí, cabrón, pero llega un momento de crisis, que estás leyendo los pasos y los lees y los lees y los lees y los lees y el espíritu, el espíritu humano, la necesidad humana, siempre te va a llevar a buscar tu propia verdad o la verdad de la verdad, o sea, qué madre, ¿no? hay frases que yo también me gusta mucho de repente replicar, hay veces que tú, al sistema le interesa que tú estés dormido y lo más interesante es de que tú estando dormido no te das cuenta que estás durmiendo y ni siquiera sabes que pues puedes despertar, entonces no te dan esa opción, el sistema no le interesa darte esa opción de despertar, de tener criterio propio, güey, de que, bueno, pues, ¿por qué en las haciendas se ponen velas y por qué no focos, güey? o sea, es un paradigma, ¿por qué en la hacienda se vive esto y por qué no lo otro? y cuando tú te empiezas a poner a pensar y dices, bueno, a lo mejor eran necesidades, a lo mejor no hay luz, a lo mejor es un sentido más ritualístico, qué sé yo, empiezas a cuestionar los paradigmas tal cual es y yo les digo, miren, comprendamos un ejemplo bien cagado, la literatura habla de la parte de los defectos de carácter y hablando acerca de la pobreza, el americano, o sea, el americano promedio gringo, güero, le encanta mucho decir, yo soy avaricioso, y si tú le dices, yo soy avaricioso a un compañero en tu grupo, te va a decir, pinche enfermo, o sea, con razón no tienes, y cuando tienes por eso, o sea, porque viene esa parte impulsiva, nunca antes de contestar, respiro, respiro, aguanto, jalo y pienso, comprendo, trato, trato a analizar los escenarios, o sea, qué es lo que me movió, será verdad, mentira, si no me gusta, por ejemplo, lo que hice hace rato, se le dice a la gente, aguántame, es mi espacio, te invito, no, quítalos a lo que sigue, no puedes tú estar ya el día de hoy compensando, o sea, ya deja de compensar, es que, es que yo le di todo mi amor, y se pasó de verga, o sea, güey, o sea, sabías que era una persona tronada, y si nunca lo viste tronado, entonces, aquí la situación es de que te intoxicaste de enamoramiento, te intoxicaste de enamoramiento, porque necesitabas vilmente cubrir tus vacíos, y ese cabrón no los pudo cumplir, y al contrario, te dejó todavía otros, ese es el sentido del enojo como mujer, y como hombre también, como hombre también les digo, ocho de cada diez cabrones que entran a un grupo, no entran por alcohólicos o adictos, entran por el mal de amores, y lo he comprobado, o sea, son 23 años en esta madre, hay gente que hasta el día de hoy, no puede salir de esa mierda, de estar encabronada con el pasado, encabronado con el pasado, porque nunca se ha cuestionado, o sea, en realidad, porque yo estoy actuando de esta manera, ejemplos bien cagados, pierde el chingado a América, o gana, o al equipo que le vayas, güey, si pierde, puta, te deprimes, puta madre, ganamos, o sea, perdimos, y si ganan, uh, tu estado de felicidad, este, se llena de júbilo, de, de, wow, no, güey, este, por qué le vas al equipo de fútbol, que le vas, esa sería la pregunta, y yo les digo, de repente, así a mis, a mis, a hijados, le digo, güey, estás bien encabronado, porque perdió Cruz Azul, el América, el chingón equipo que le vayan, le digo, güey, estás bien panzón, y juegas, o sea, eh, en el fondo, yo lo único que le trato de decir, deja de buscar éxitos ajenos, güey, y crea los tuyos propios, porque esa es la máxima que, que yo podía encontrar, porque la gente se enorgullece de Cristiano Ronaldo, de Messi, de, de, pues, de otras chingaderas, ¿por qué? porque el individuo no se siente con sus éxitos personales realizados, y busca éxitos ajenos, ahora hay que saber diferenciar entre sentir alegría, porque alguno de tus amigos o amigas, pues este, pues le fue bien, un carro chido, ya, ya no te gana esa mierda de la envidia, porque estás consciente de lo que tú has hecho, y si, y si para ti, o sea, es cantar como es lo mío, o para ti es litigar, o para ti es vender productos, este, de, de cero, a lo mejor ya vendes hasta 10, o 20, o 100, güey, o sea, felicidades, qué bueno que te alegras por las personas, eh, pero buscar éxitos, eh, ajenos, güey, a los que no has podido construir, en ti, ese sí es un gran problema, y un gran conflicto, que de repente, te, te repito, es transgeneracional, hay gente, que, que como su papá, eh, o su mamá fue fulana, o su tano, pues ellos tienen como que esa madre, de que a huevo tienen que, o sea, sobresalir todo más que el papá o la mamá, que tienen que ser más cabrones, y, y las expectativas como individuo, o este, sea hombre o mujer, pues olvidan de sus propias, este, características esenciales, te repito, eh, hay gente que a lo mejor el papá es muy chingón para ser contador, porque tiene un cerebro naturalmente matemático, y le encantan las matemáticas, y a lo mejor el hijo nace con, con esa parte del deporte, güey, pues, ¿cómo vas a sentar a un deportista que haga sumas y restas, güey? o sea, podría serlo, pero no es su naturaleza, no es su esencia, entonces, detrás de todo, eh, de todo este san desmadre, eh, lo importante es hablar, bueno, ¿por qué estás compensando con la pareja? o sea, ¿esta pareja no te gusta? ¿desde cuándo no te gusta? ¿qué es lo que no te gusta? ¿lo has hablado? ¿lo has tratado? ¿te has comunicado? ¿te has asincerado? antes de hablar y con el hocico de soplete, güey, ¿te has sentado a charlar con un consejero matrimonial? ¿o con un este, con un este, pues, asesor terapeuta? ¿o con un padrino, una madrina acerca de tu caso? ¿y si la madrina o el padrino trae pedos igual conyugales? pues, Dios nos haga reconfesados, cabrón, porque, de repente hay sugerencias medio pedorras o pendejas a base de tu enojo, por eso, yo les digo, cuando nosotros nos volvemos maestros guías o ejemplos, o como se tenga que decir, llega un momento en el que, tenemos sin lugar a dudas un chingo de responsabilidad con nuestro propio cuerpo emocional, o sea, debemos de estar lo más limpios que se pueda, ¿por qué? porque, ni modo que, que un cabrón que trae agua al lodo en su corazón, le diga al manantial, déjate limpio, pues, no, güey, le va a partir la madre, lo va a empuercar, entonces, este, este tipo de evolución, es importantísimo tenerlo en mente, este, en conciencia, porque lo más fácil para mí sería mentar madres, este, lo más fácil es agarrar en redes sociales, este, crear discordia, chisme, es lo más fácil, es lo que el cerebro instintivo reptil, a la parte enferma de cualquier ser humano le encanta, y si no velo, si nosotros ahorita comparamos este video, y me pongo a hacer otro video, de mentar madres y crear hate, o sea, enojo, odio, lógicamente voy a tener mucho más alcance, porque el ser humano está tan lleno del paradigma de la tristeza, el miedo y el odio, que este cabrón es agua para él, o sea, es agua para, es bálsamo para su cuerpo, y esas son las cosas con las que nosotros, cierto sector del, del agente social, estamos sin lugar a duda trabajando, trabajando para que tú tengas un abanico de oportunidades, o un abanico de posibilidades diferentes al que tienes, yo les digo siempre, si tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de sentir, te lleva a tener resultados que no te gustan, entonces te invito a que empieces a hacer todo lo contrario, de lo que siempre vienes haciendo, y eso va a conllevar, de que si eres un cabrón que está amputado, o una cabrona que está enojada, todo el chingado día, pues vas a equilibrar, a ponerte una sonrisa en tu carita, mamita o papito, y estar empezando a trabajar con todo lo contrario, si eres una persona que al despertarse, no tiene de su cama, ahorita yo les enseñé mi camita, estoy parándome ahorita para hacer el video, porque es el sentido del deber, es esa necesidad de crear mi compromiso, que yo tengo social, y conmigo, con el espíritu, con Dios, de hacer este tipo de temas, y este, y, o de compartirlo, poco o mucho que yo pueda sumar a tu vida, levántate, tiende tu camita papito, sonríe, prende tu música, si para ti es el metal wey, si es la salsa, si es el reggaetón, si es lo que a ti te pone en un estado alegre, o sea en un estado de alegría, de júbilo cabrón, pues prende desde la mañana, o sea empieza, sugerido es de que pongas música electrónica, que pongas música bineural, que te pongas unas alabanzas del Pancho Lennon, este, que te pongas no sé a escuchar, ese tipo de música electrónica, de metal, de Mozart, que te inspire el espíritu, y que digas cabrón, o sea este, pues si vengo haciendo enojos en la mañana, angustia, de que ya se me hizo tarde en el trabajo, este, me está cargando la puta madre, más todo lo que hablé en el video anteriormente, más los abandonos, las hanchadas, las infidelidades, el desmadre que no has podido tirar tu un bar wey, pues este, te vas a enfermar, de alguna u otra manera, emocionalmente, o ya estás enfermo, y vas a empezar a entrar en la parte crónica, que es la recaída, y la parte que de repente ya no hay regreso, en donde tú te narras una historia, te narras una historia a ti mismo, ¿por qué? porque el ego siempre dice, vete bien cabrón, o sea debes de verte bien, bien chingón siempre, te vas contando una historia que tú, en el fondo sabes que no es verdad, en el fondo un cabrón, o una cabrona que pues tiene ese gran desmadre en su corazón, tristeza, enojo, odio, este, les vuelvo a repetir, sanchadas, este, infidelidades, traiciones, su reputa madre, y un cabrón que, que no se permite, que Dios obre en él, en su corazón, en su ser, en su cabezota alcohólica wey, pues no va a poder entrar jamás, a la gracia de una vida tranquila, y para eso pues te vuelvo a repetir, hay un chingo de terapias, terapias físicas, espiritual, yoga, y tanta chingada, alcohólicos, tribuna, este, retiros, este, hay manera, hay manera de que tú puedas al día de hoy tener un chingo de tranquilidad, de chingo de paz wey, pero aquí es lo que, yo hablaba al inicio del video, que, que onda con tu perro egocentrismo, no, monstruoso, hijo de puta, o sea, el paso 10 de la literatura de los 12 pasos, no se equivoca, ponte chingón, porque esa madre entra, y te empieza a narrar una historia, de mira, ya viste que te está viendo culero ese wey, si mira, ya viste que esa pinche vieja nomás así, y si ya viste que aquello, y ya viste que el otro, y te trae vuelto a la verga en redes sociales, a ver quién escribió que de ti wey, o si no en redes sociales, estás peleándote con los de tu trabajo, y empiezas a entrar en ese pinche sistema, oscuro, negro, depredativo, o como putas madre le quieras llamar, que no hay regreso, no es tan fácil de repente regresar, y más para la raza que, en algún pinche momento, nos decidimos, o decidimos poner nuestra vida y voluntad, al cuidado de un poder superior, como nosotros lo concebíamos, entonces está complicado, está cabrón empezar este, de nuevo, porque es lo que dice, mira, para la banda que de repente tenemos ya, chingo de años en esta vaina, o sea dices, wey ya la volví a cagar, ahora que voy a volver a escribir, que la volví a cagar wey, puta madre, porque así empieza, el puto egocentrismo monstruoso, te voy a decir paradigmas bases, de la raza humana, perfeccionismo, extremismo, radical, victimización, y polarización, son de las cuatro perras, enfermedades, más mierdas, que el puto sistema ocupa, para que tú y yo, estemos encerrados en nuestra cabeza, nuestros pedos, y estemos ahí, o sea domesticados, hasta la mierda, entonces esos cuatro paradigmas, cuando los vas comprendiendo, ya tienes un punto de referencia, y dirás, no, no será que me la estoy como que tomando muy en serio, y es cuando empiezas a escucharte, pensar, hablar, sentir, o sea, escuchas el puto egocentrismo, cómo te asusa, cómo te dice, cómo te chinga, si algo hay evidente, pues el ego va a decir, hey, ya viste que este güey está hablando mamás de ti, ah, sí, hijo de su puta madre, pues no te dejes, que no te vean pendejo, y ahí es donde ya, valió madre, una cosa es el carácter, y el carácter que a mí me gusta, al día de hoy vivir, la neta, digo, está chingón, para mí yo lo he vivido, es de que si alguien, si vas a vivir esta mierda con ego, y vas a vivir esta mierda con la parte de agarrarte de Dios, bueno, pues una pinche águila, la picotea una pinche paloma, un pinche pajarillo, y pues lo único que tiene que hacer la águila es, o le voltea unos pinches picotazos, y le parte la madre, o vuela más alto, y pues tan tan, se acabó el pedo, entonces, las palomas, cerebro de paloma, pues ahí van a estar, cabrón, pues ahí van a estar, los cerebros pequeños, ahí van a estar, el problema es de que, yo tampoco puedo, al día de hoy abusar de mi conocimiento, para pasarme de verga, te lo sugiero, porque de repente es bien pinche caro, abusar de este tipo de conocimiento, hay cabronas y cabrones, que este conocimiento, lo saben al derecho y al revés, wey, y lo ocupan para fines, muy oscuros y personales, y pues cada quien se vende al santo, que cada quien le rece, nuestro trabajo es decirte, pues mira, hay tipos de empresas, en el espíritu, en la vida, pues esta te conviene, wey, no se pasan de verga, en estas son, este, depredativos, te venden, te venden espejos, lumbre, y la chingada, y fuego, y la puta mierda, pero pues te van a depredar, wey, y siempre te lo vas a encontrar, y no es algo nuevo, es histórico, en nuestra cultura humana, es histórico, cabrón, entonces, este, pues hasta aquí, hasta aquí, creo que este, ya estamos, por cerrar, por cerrar la transmisión, les agradezco a todas, y a todos los que estuvieron aquí presentes, voy a leer algunos, este, Stani Reyes, este, Marisol Ramírez, mi padrinazo, Oscar El Barney, Dios te bendiga, donde sea que vayas, padrino, este, te guarde con bien a ti, a tu familia, un abrazo para ti, y toda la banda del bloque, este, espero verlos pronto, padrino, este, quien más está por acá, está Edwin Montezdoca, José Valles, hasta Tabasco, brother, buenas noches, Edgar Ricardo, allá en Texas, Arturo Reyes, Ibáñez, saludos, mi hermano, saludos también para ti, Artur, Mateos Aguilar, Pedro, interesante tema, gracias Pedro, este, Gabriel Cabañas, mi brother, el Gabo, el Gabo Cabañas, de aquí, de Cate York, este, bueno, pues ya, ya están, creo que, este, todos por acá, a Miguel González, saludos desde La Paz, Baja California, bueno, pues miren, también me regalaron esta tacita, que es de, de un nuevo proyecto, es este, un centro terapéutico, especializado en adicciones, se llama Elite, estuve con ellos el sábado, en un proyecto bastante bonito, bastante interesante, empático, este, y pues eso a mí, a mí me da mucho gusto, ¿por qué? porque, si podemos sumar siempre en esta parte, pues, este, pues adelante, recuerda que nosotros como alcohólicos, terapeutas, son meramente personas, eh, es que, ya te diste cuenta, que traes un chingo de alimañas encima, que están tragándote emocionalmente, nuestra chamba es quitarnos ese tipo de mierdas, y nos vamos a ensuciar de repente, o se nos va a picar un pincho mosco, como hace rato, me chingo un zancudo, este, y lo importante es eso, quitarte lo más que puedas de encima de ti, lo más que puedas, güey, no porque seas perfecto, porque quieras ser buenito, güey, sino porque hay una cosa que no vamos a poder nosotros comprar, y se llama tranquilidad, güey, entonces, eh, hay gente que pues lucha, pugna por ser millonaria, y dan la vida, la familia, este, incluso hasta la propia moral, güey, y yo no tengo pedo, es parte de la evolución tal vez de esa alma, que en esta vida va a entender eso, güey, o, o que, o no sé, güey, no, yo, yo lo, yo lo compenso de esa manera, eso sí lo compenso, digo, no soy pendejo, güey, este, hay gente, por ejemplo, como los expresidentes de nuestro país, que dices, güey, o sea, no puede ser que haya tanta pendejiza, o sea, tanta pendejeza en tu cabeza, güey, como para vender todo un pueblo, y ser parte, si no ejecutora, ser parte influenciante, de ese sistema depredativo, pero, pues, yo, 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 yo soy también para juzgar esas almas, güey, al final, final, eh, pues, es lo que hay, y, y yo les decía, ¿no?, este, hace unos días, y de repente, hoy, hoy, hoy fui a comer acá atrás, este, a la cocina de mis amigas, este, aquí en la olímpica, y, me senté a comer, venía, les repito, de ahí, de hace rato les enseñé mi camita, este, fui a comprar un cobertor, porque está haciendo frío, güey, no tenía un cobertor digno, este, y que me gustara, y que me tapara, y mis sábanas, pues, también ya, son nuevecitas, entonces, me fui al bodega, dije, bueno, pues, vamos a invertir en uno de los lugares donde más vivo, güey, más estoy, que es mi cama, este, y, pues, vamos a comprar, este, pues, hay una lanita, güey, entonces, me fui a comer, y, y, y escucho uno de ellos, ¿no?, este, de los cuates que estaban ahí enfrente, no, es que el presidente actual, este, no, puras mamadas, pura pinche viejo mierda, la puta mierda, y digo, bueno, hasta dónde has comprendido que tu responsabilidad emocional y material, güey, es tuya, o sea, hasta dónde, o sea, yo lo pensé y me reflejé y dije, güey, yo también no le puedo poner al señor a la actualidad, al presidente, pues, o sea, mi vida y mi voluntad, lo que sí puedo hacer es a lo mejor crear conciencia en ti, y mira, aquí hay muchos guerreros, compañeros, muchos, muchos guerreros que unos ya tuvieron que partir al cielo, y yo no los nombro cuando yo en algún momento, no, nunca platiqué con ellos, pero sé que dejaban buenas historias en muchos corazones, y ese tipo de guerreros que hoy están en el cielo, y los que estamos aquí en vida, güey, y los que van a sucedernos, este, siempre que nosotros dejarles esa parte bien importante de, transfórmate, güey, o sea, esmérate contigo, cabrón, o sea, esmérate, güey, que seas, si no, si no con ego el mejor, güey, o sea, siéntete mejor con lo que haces, con lo que amas, cabrón, este, agarra tu, tu guitarra, güey, y canta hasta que se te acabe la garganta, como a mí antier, este, ya con los síntomas de la gripa, pues, lógicamente un músico, un cantante, en este caso, que soy yo, este, pues, se te cierran las vías respiratorias, y viene lo que escucharon hace rato, este, entra de repente un piquete en la garganta, porque, pues, hay una infección, entonces, da el máximo de lo que tengas, y hasta lo que no, yo le explicaba a alguien anoche, también, este, deja de fingir como que todo está bien, como que todos chinguen a su madre, como que, de repente, este, pues, pues, vale verga, este, como que yo soy feliz, y nada, me duele, si de lejos nosotros, los que hemos, somos natos, o sea, perdedores natos, cabrón, o sea, somos gente perdedora de nacimiento, o sea, venimos de, venimos de esa parte energética, güey, de ser perdedores natos, pues, te vemos a kilómetros, güey, que lo único que estás haciendo es cubrir y barnizar, esa parte que no quieres que se te vea, pero, pues, pero se te nota, y, y, y es grotesco, es grotesco, entonces, le decía yo a esta persona anoche, le digo, yo a kilómetros cuando te, te conocí, pues, te vi, güey, o sea, te vi perdedor, te vi perdedora, y, y no te juzgué, o sea, te comprendí, y lo que hoy te puedo decir es de que ya ríndete de todo lo que hayas tenido, hecho, o no hecho en tu pasado, entiende que ya perdiste, y esa es la parte que yo les digo, tú que me estás viendo, a lo mejor te identificas con ser un perdedor, o una perdedora nato, o nata, este, nuestro destino como gente perdedora, cuando admitimos que somos perdedores, nuestro destino, y Dios lo promete, y yo lo juro, y se lo juro a la banda, te lo juro que si tú te rindes ante que has perdido, güey, a través de tu manera beligerante, enferma, de paradigmas, cosas, información, introyectos, chingadera y media que has adoptado de la gente que no entiende que hace en este mundo, güey, o que ha entendido y le vale verga, este, te lo juro, te lo prometo, te lo firmo, güey, de que neta tu destino va a ser ganar, güey, en el área del éxito, que es tu área de éxito, mamita hermosa, te amo mi madre, mi madre, este, heredé sus ojitos de mi madre, y toda su belleza de mi mamita que está aquí, miren, este, gracias mami, este, pues, me dice mi mami, felicidades maestro, y yo te digo, este, gracias maestra, de este maestro, este, y pues, esto es lo que yo puedo compartir esta noche, deseo haber sumado a tu vida, a tu existencia, a tu realidad, este, cualquier consulta, cualquier consulta terapéutica, ya de manera profesional, ahorita tengo dos, dos, este, pendientes de, de resolver, este, vamos a estar ya trabajando con los diplomados en adicciones, son, tiene una duración de tres meses, un costo relativamente bajo, muy bajo, y algo que te, te puedo yo decir, a través de, de cursar ese diplomado, y al día de hoy, estudiarlo, y partirlo, y sumarle, aparte de mi experiencia, porque me decía hace rato el sonidero, ¿no? un brother que está en Norteamérica, me dice, güey, o sea, ve mi foto con Alex Campos, ¿no? y dice, un sueño más, y le digo, pues sí, o sea, uno más, porque Dios me lo prometió, los alcohólicos, con experiencia, y, y con hechos, güey, que yo vi, y, y me lo prometieron, güey, ¿no? mi, mi madre, mi padre, mi, o sea, la familia, en algún momento me vio, siendo el perdedor nato, que yo les explico, y de repente me ven que, pues, como Dios me agarra así, me avienta fuego así en la pinche, en lo que quedó de leña, y fue un sal y el fénix, güey, Entonces eso, yo se lo agradezco a Dios a la vida, y me dice, me late mucho cómo hablas, güey, porque yo percibo, y me siento, me identifico, y les digo, mira, cuando tú me conoces a mí, eh, tras bambalinas, que no es por trabajo, pues, soy este, este, güey, que estás viendo, y igual tiro desmadre, igual fumo, igual, este, igual echo desmadre, güey, para pronto, no es algo así, este, como que, yo siempre ando meditando, güey, o siempre ando con mi guitarra lavando, soy, soy persona, y me late, me late a mí, me late, este, ponerme chingón en esa área, cuando algo me gusta, yo le digo, a eso algo, o alguien, me gustas, pero tienes mi respeto, antes que nada, este, cuando yo me gusta, no sé, comer un helado, que he ido a Oaxaca, le digo al padrino Ramiro, que le mando un fuerte abrazo, padrino, llévame a comer helado, a mí me gusta este helado, y quiero ir a comer helado, de pétalo, de rosa, que hacen ahí en Sachila, Oaxaca, y este, y pues si me, si no me gusta algo también, procuro ser lo más decente que puedo, porque de repente, yo hablo muy al Chile, este, me dicen que es porque se me sube el ego, que soy muy soberbo, y les digo, no es que en realidad, yo evito con pensar, pero tampoco puedo ya lastimar, y si algo no me gusta, decirle a él, no me gusta esto, está bien pinche feo, o sea, me reservo mi opinión, no me gusta, me quito, si me preguntan, explico por qué no me gusta, y desde el área empática, güey, desde el área friendly, güey, desde el área chida, vas creando otro tipo de realidad, y créeme, que a mí me ha costado, lágrimas de sangre, perder muchísimas cosas, y perderme a mí, sobre todo, para poder ser quien te está hablando esta noche, entonces, si tú crees que me conoces, porque me conociste hace 6, 7 años atrás, y crees que tienes un concepto, una idea de mí, y te ofendí, te lastimé, pues te pido una disculpa, sin embargo, lo único que te puedo decir, es de que, mi concepto mental, espiritual, social, ha cambiado, y, y pues no soy la misma chingadera de antes, trato de ser la chingadera, eh, con un espíritu agradecido, con, con Dios la vida, y con cada uno de ustedes, y eso es lo que, lo que puedo decir, este, Claudia Verónica Zamudio Valle, hola, un abrazo fuerte, gracias, este, pues a todos los que estuvieron aquí hasta el final, se los agradezco, aquí vamos a dejar el video, unos días, y, este, pues si quieres retomar el video, más adelante, la próxima semana, un día de estos, va a estar en YouTube, este, ahorita, pues tenemos los eventos, eh, el 5 de noviembre, vamos a estar en, Cuautla Morelos, este, con, con Almas Guerreras, del Padre Nocheco, este, y vamos a estar abriéndole, evento, a, al señor Martín Valverde, este, pues Martín Valverde va también a tocar conmigo, sabes, es también la verdad, este, digo, es parte del show, este, Dios me los bendiga, gracias, este, gracias a todas y todos los que están, a mi padrino Pancho, este, no sé quién más esté por ahí, este, Traconis, a la banda, vamos a estar el 3 de, de octubre, vamos a estar el 3 de octubre, si no ahí me corriges más adelante, este, Traconis, este, ahí en Campeche, vamos a estar allá con, con la banda de Campeche, en Movimiento Fortaleza, este, y, pues, están algunas fechas por verse, en lo que es en la parte del Caribe Mexicano, en octubre también, este, y, pues, pues algunas otras que tenemos por ahí pendientes en Puebla, vienen cosas mejores para ti, para mí, este, sin embargo, búscalas, atráelas con tu buena vibra, güey, o sea, que venga, que Dios te dé lo que te tenga que dar, y lo único que yo te puedo desear es que el día de mañana, hoy, al rato, a la hora que ves este video, tu vida mejore, este, se ponga más chingón tu corazón, tu salud esté mejor, y este, y que, pues, te pongas, te pongas contento, 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 así que, Doris Ramos China, nos vemos, cuídense mucho, yo soy Francisco Saucedo, mejor conocido como Paco Lennon, y los invito, a ver los demás videos, chao.